Es que yo lo que siento de Wendy, y se lo he dicho a Heidi, que tal vez ella es como una tipo de admiración Así como decía, la veo bonita, se ha puesto bonita, la ha caído bien, que ha ido al gym Es como, tal vez como una admiración, no tanto como envidia Si te admiro mucho, se matan todos desde Caluco, te admiro Yo quiero estar conmigo desde Caluco Dicen que en San Isidro hay 3.800 de habitantes Hay más, hay más papá Y por cierto, todo eso lo van a ver Ay no, que se los van a dejar ir Y Jesús Poder Y por qué vos, si no andamos haciendo eso Cabal Andamos reconciliando a unas amigas No, aquí, aquí, Salco y un montón de lugares de aquí de San Zonato es conocido por los brujos Los brujos ¿Vos sos bruja, Wendy? No No, no Ah, ok Seguro porque necesito un hechizo Vaya, entonces Wendy y Heidi Hasta el nombre termina con D Wendy y Heidi Nayeli También Ajá, la Didi, la pareja Didi Como la dupla Didi Yo la puedo tener así Oye Didi No me digas Didi Didi Entonces Wendy, vos no mirabas mucho los videos pero si los habías visto allá de vez en cuando O sea, si me aparecían pero no era como, es que no soy como tan fan de ver videos en YouTube Ajá Y Heidi, que, que, que fue como, que chivo que yo pudiera andar ahí también con ellos, ya que los conozco Ajá, sí, fue porque yo le comenté, porque yo le comenté, porque yo le comenté, porque Karen sí es como un bien fan de ustedes, ¿verdad? Entonces yo le comenté a ella, yo quisiera entrar al canal y dije, entonces me dijo, yo tengo el número de... De cama Ajá Si quieres te lo paso y ya debajo escribí, entonces estábamos acá y ella me envió su, me dio su número y yo le escribí ese día a usted Y Karen, una bicha, ¿cómo ustedes también? Ajá Hoy mayorcita ya No es Por ahí, por ahí, ¿qué le importa a mí? Allá, la palabra Ay, María, ¿qué le importa a eso, hombre? Ay, no Ay, no Siempre, bueno Ay, ajá, ajá, ajá 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 Seguramente Entonces, entonces fue como, como, ¿qué, qué chivo que andan ellos dos, los conozco y... Ajá, sí Y fue como una, como un impulso, digámoslo así Ajá, sí, hasta porque no crees que algunos de acá iban a poder hablar como así Ah, ok Ay, no salió Ajá, ajá El novio, la Karen, la Karen ¿Qué chivo, la Karen? Es la Karen, ¿no? Ah, el novio Ajá Igual que vos jalaste ya dos de la barra, ¿va? Ajá 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 Es que así vamos jalando Yo no me he jalado nadie Entonces, eh... Sí, mi amor Cuando me escribiste y me dijiste, sí, prácticamente yo te dije, pues, ok, sí, va, después del en vivo y cuando mencionamos eso Y como por hacer show con la, con la Heidi, mucha gente decía, traigan a la buena, yo creo que vos viste los comentarios y todo Y más que, como dijiste, habían llegado a tu cuenta de Instagram, la gente chambrosa, el grupo chambroso y te empezaron a seguir y todo Imagino que ahí te han de haber mandado algún, no, que otro mensaje, eh, te queremos ver en el 4K Ajá, ya vi sticker Sí, había sticker Sí, había sticker Sí, en el grupo chambroso ahí Ah, ok, ¿cierto ahí? Ah, sí, ahí también el grupo de los chambroso Ajá Yo de la manera legal Sí, es que iba a estar... Entonces, ¿qué...? Sí, por ejemplo, solo es que yo le estaba, le estaba escribiendo y diciéndole, mira, a ver, pues sí, la vez que me dijo usted, va a que le vine a traer Ajá Que supuestamente le dije yo que a las 7 iba a venir, y dijo que iba a ir al doctor porque estaba enferma Ajá Y a las 10 me dijo que íbamos a quedar, pero a las 10 ya ya estábamos haciendo otras cosas Sí, ya estábamos Estábamos allá Vaya, entonces, Wendy, ¿qué te desanimó de ahí después para, como, para de verdad querer? No me haces enamor de nada No te haces enamor de nada O sea, que todavía está Es que viejo tenía un beso, pero todavía no... Pero, ¿y entonces, por qué no me escribiste ni nada, pues? Porque yo creo que... O sea... Era show No, yo tenía... Ah, como vino la cara No, pero ya, o sea, ya, supongo que si ve el... Ah, bueno, que TikTok lo no sé Le decimos que si se va ahorita, si se va ¿Y qué dijo? Ah, listo, maldad ¿Le ayudamos a listar a medirte? No, ya la tiene lista ¿Con quién vivís? Con tu papá, mamá, hermanos... ¿Sola? ¿Sola? No, sola, no, no Ah ¿Con quién vivís? Con mis abuelos Ah Pero aquí si vos sola Pero usted sola No Ni con una amiga mía ¿Mía amiga tuya? Ah ¿Como compañera de habitación? No No No, pero amiga, o sea, me refiero es... Pero la casa es... El cuartito es de ella, ok Ok Entonces... No fuimos No, espéreme, yo lo que quiero es saber qué onda, pues... ¿Qué va a pasar? No, no, ¿qué va a pasar, hombre? Este, Heidi... No, que piensa tampoco, sino que... Heidi... ¿Qué pasa del pasado, pues? ¿Qué te tiene todavía así? ¿Por qué? Así como tensa... Así como hasta como que veo que... Lo que pasa es que yo cuando le dejo de hablar a alguien ya no le vuelvo a hablar Y a mí me cuesta volver a eso No me cuesta... Cuídate Cuídate Pero... 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 Es como... ¿Cómo qué? Como... Tu forma de ser... Mi forma de ser... Orgullo... Ajá, sí ¿Orgullo? No, mi forma de ser es así... Poco a poco Ya no lo va a hablar, la Heidi No No, a mí tampoco ¿A quién le va a hablar? A los dos ¡Ah! Le sentí a picarle vos Sí Y si nosotros... Y si nosotros la plagaba Porque la verdad que no es primera vez de que ha habido una inamistad No es primera vez Y a nosotros... ¡No! Vaya pues poca amistad vaya No, no es... No, vaya No hay amistad No es amistad ni rivalidad Ni rivalidad Sino que no te da alguna Rivalidad sería si hubiera un hombre por medio Ahí sería rivalidad Pero no ha existido nada de eso ¿Es desconocida, digamos? Sí, malos entendidos podría ser Chambres de la gente Porque tal vez ya le iban a decir una cosa Mira, la Wendy está hablando de vos Ella se molestaba Pero... Ya unidas allá, mi viejo Ya no van a hablar de nadie Y mire, Wendy Digo, Heidi Cuando pasó la conversación de ustedes Cuando pasó la conversación de ustedes dos Cuando se dijeron cosas que decís Vos no le hablaste así bonito como Mira, aclaremos las cosas Es cierto esto, esto y aquello O te fuiste de un solo así como Mira, ya sé lo que andaba hablando de mí No te lo hablas Sí, creo que sí Me acuerdo bien ¿No te acuerdas de eso? Hace bastante fue ¿Cómo cuánto? En la escuela Ah, hace mucho tiempo Fueron compañeras de ustedes, ¿no? No, no Pero sí iban a la misma escuela, supongo Ella iba un año mayor y vos uno menos Sí ¿Ni en bachillerato coincidieron? Yo me fui de aquí Ah, fuiste a otro lado de estudiar Vaya, entonces como les digo Muchas veces así hemos topado con problemitas así, ¿verdad? Buenas Buenas Adiós Adiós Gracias Yo sabía que era sucriptora Ajá Aquí va a haber un chambre bueno Entre la Wendy y la Heidi ¡Ay, me los videos! Vaya sapo Vaya sapito Ay, me lo ha rogado, desgraciado Vaya Entonces Entonces Han pasado algunas cositas así Este Malos entendidos Y así, ¿verdad? Pero Hola, claro que sí, venga Ahí se hay bastantes suscriptores aquí en San Isidro, ¿verdad? Todos ellos, todos ellos nos miran Hola Ah, también Foto, 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 foto Venita Wendy, vos también, hombre Vos también sos Venga, se a Wendy Ven, vente, hombre Sí Agáchense, nos despenden Este, que hay un mensaje de Liana Jajaja Un chat Venga, vete ¿Voy, tío,iego? Tiene otro Foto, vete Venga, venga Venga, venga 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 Quién está Tiene otro Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga y quiere escuchar no sé todavía me estamos ocupados vaya entonces entonces pues digo heidi entonces heidi heidi usted chica de show que le pasa pues ok heidi tranquila la bicha heidi entonces entonces no te gustaría arreglarlo como los malos entendidos de antes por eso pero es que la incomunidad para tal vez para vos no pero la incomodidad de no mamás y quien dijo allá a la pero fue por show verdad y también el otro que vio que cuando cuando 10 salud de la le hiciste como así ve bien así bien simple entonces yo como digo con wendy yo no veo problemas y como de los aviones tranquila pero entonces 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 este de parte de tuya wendy adiós mire usted usted suscriptora quien es suscriptora que miro vídeo le gustaría le gustaría ver un abrazo de la heidi y la wendy si 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 ya sabe no la sabe pero sí si abrazo 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 tu a usted a no Pobre teléfono